¿Qué es lo que está pasando? ¿Habrá o no habrá juicio político para los miembros de la Cámara de Cuentas? Debe haber juicio político. ¿Por qué, mi diputada? Se autodescalificaron todos. Lo primero es que cuando tú tienes un grupo de personas que deben trabajar colegiados, si no se entienden ya, ahí inmediatamente se descalifica. Lo primero es que esa Cámara de Cuentas, si ellos entienden que nosotros queremos una Cámara de Cuentas nuestra, hay que preguntarse de quién es la Cámara de Cuentas. Cuando a esas personas se les revisan los currículum, es muy obvio su procedencia política. Dos de un partido político y otro de otro que se pusieron de acuerdo. Pero eso no es lo malo, de la fuerza del pueblo y del PLD. Al final, si hubo una repartición, entonces el gobierno quedó en menos y no se pudo hacer nada. Esto da el traste con decir que no basta que tú busques personas independientes de tu partido político para que ejerzan una función en el Estado como deben ejercerlo. Si ellos no entienden el compromiso que tienen en las manos, todo esto es fallido. ¿Por qué no lo hicieron de manera correcta? Hoy no tuvieron una sociedad que lo está mirando y decidimos que fueron ellos quienes dirigieron eso. Pero el hecho que tengan militancia política no lo descalifica. Por eso fueron. Claro que no. Por eso llegaron ahí. Pero desgraciadamente ellos no los entendieron.